Te lo dije, Cal Nadie puede pelear por siempre Padre ¿Lo lograste, Zeta? Sí, lo logré Y ahora podemos pasar a completar lo que vinimos a hacer General Zod Tenemos algo Justo ahí, acércate Ahí es ¿Nos vamos? Nos vamos Última revisión del sistema Asegúrate que el arsenal está listo y cargado No quiero ni una sorpresa Por supuesto, John Dame una lectura digital de la topografía del... ¿Sabes quién soy? Creo que tengo una idea Me llamo Jonathan Jonathan Kent Cuando el ejército te arrestó Tu camioneta se quedó en mi granja Así que vi muchos videos sobre ti Vi lo que le pasó a mi mamá Vi quién era mi papá Y vi muchas cosas a ti También cosas a tu hija Natalie Vi que eras muy buen papá Solo quería decirte que... Que a quien quieres matar También es muy buen padre Desearía que hubiera otra manera Siempre hay otra manera Llegué a la ubicación Logramos conexión visual Registrando datos No hay indicios de... Esperen Creo que veo algo Superman Superman ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!